La Asociación de Productoras Agropecuarias Mishki Cacao del Distrito de Chasuta está conformada por mujeres emprendedoras, quienes desarrollan desde el 2013 actividades de transformación de este grano. Fruto de su trabajo, recibieron reconocimientos y premios internacionales por la elaboración artesanal de chocolate. Dentro de esa labor, las mujeres productoras organizadas superaron una serie de limitaciones e inconvenientes, sobre todo en el ámbito de la comercialización, al no contar con la certificación de buenas prácticas de manufactura. En ese horizonte, el gobierno regional de San Martín intervino con el fin de mejorar los procesos de las prácticas alimentarias, impulsando una moderna planta procesadora de chocolate y derivados, la cual viene garantizando un óptimo producto con altos estándares de calidad, tal como lo requiere el mercado internacional. La novedosa fábrica cuenta con máquinas para tostado, descascarillado, refinado y conchado, por lo que cumple con los requerimientos que se exigen para la aplicación de las buenas prácticas de manufactura en el procesamiento de alimentos, lo cual les permitirá posicionar su marca en mercados competitivos y mejorar sus ventas. Por encargo del gobierno regional de San Martín, fue la Dirección Regional de la Producción, a través del proyecto ProCacao, la responsable de la implementación de las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos operativos estandarizados en saneamiento. Asimismo, se encuentra en proceso la obtención de la certificación del Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control, para completar la reglamentación que asegure la obtención de un producto que cumple con todos los estándares de control de calidad. Cabe mencionar que este módulo demostrativo para la capacitación en la elaboración de chocolates y derivados servirá como centro de entrenamiento para los emprendedores de la región San Martín, que se dedican a la elaboración de nips de cacao, licor de cacao, coberturas de cacao y una variedad de chocolates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!